Patricia Wilson-Belly es una periodista nicaragüense estadounidense ganadora de dos premios Pulitzer. El más reciente lo obtuvo este 4 de mayo como editora junto a su equipo de la sección Clima y Ambiente del Washington Post con una serie multimedia de dos entregas, un extraordinario trabajo periodístico pionero en el uso de datos sobre la temperatura de la Tierra, demostrando que el cambio climático extremo ya es una realidad que altera la vida en el 10% de la superficie. Mi colega Cindy Regidor conversó con Patricia Wilson sobre este premio, sobre su trayectoria periodística en Estados Unidos y sus raíces y vivencias en Nicaragua y nos cuenta su historia. Gracias Patricia por esta entrevista. Felicidades por el premio, este segundo Pulitzer, por tu trabajo 2 grados Celsius más allá del límite. Contanos un poco sobre cómo fue el proceso de producción y tu papel. Mil gracias por tenerme aquí. Mis jefes me preguntaron si por acaso podríamos hacer un proyecto ambicioso sobre el RIMA. Entonces, como nosotros tenemos un equipo de 5 reporteros y yo, nosotros queríamos averiguar es cómo había cambiado la temperatura del planeta. Todos sabemos que el clima se había calentado el mundo poco a poco desde la revolución industrial con el uso del carbón como combustible. El planeta se ha calentado un grado centígrado en un siglo, pero eso es en promedio. Eso quiere decir que hay lugares en el mundo que se han calentado tanto y también varios lugares que se han calentado más de un grado. Afortunadamente, tenemos datos de temperatura que hemos recogido por siglos por todo el mundo y estos son disponibles al público. Recopiamos y analizamos estos datos y descubrimos las regiones que han experimentado un aumento de 2 centígrados y los identificamos como puntos calientes o en inglés, hotspots. Al final descubrimos que 10% del planeta se había calentado 2 grados centígrados. Eso es importante porque los científicos han dicho que sería un desastre si todo el planeta se calentara en promedio a 2 grados centígrados. Suena como poco esos números, pero su impacto sería devastador. ¿Con cuántas personas trabajaste y durante cuánto tiempo? Empezamos con 5 reporteros y después eran 9 reporteros, 4 fotógrafos, varios redactores y al final fuimos 53 personas. ¿Qué significa este reconocimiento para vos y para todo el equipo del Washington Post? Bueno, para nosotros, el proyecto y la reconocimiento que ya gané, eso es súper para las noticias de lo que está pasando con el clima y también con el planeta. Porque mucha gente no sabe qué está pasando. Muchas personas creen que eso va a pasar en 2.100. Eso no está pasando ahorita. Y lo más importante, lo que nosotros estábamos tratando de decir al mundo y a todos, es que aquí estamos y el momento es ya. Y si vamos a evitar un promedio de 2 grados centígrados, hay que bajar emisiones ahorita. Vamos ahora a tu trabajo como jefa editora para la Associated Press para la región de Latinoamérica y el Caribe. Tenías a tu cargo a decenas de periodistas. ¿Cómo fue cubrir toda la región desde México? Y lo más impresionante era lo que estaban haciendo los narcos y las maras. Noticias por toda la región. Pero en Honduras estábamos escribiendo cuentos sobre lo que había pasado con las maras y cómo estaban en control de todo. Vamos ahora a Nicaragua. ¿Cuál es tu conexión con Nicaragua? Bueno, mi mamá es nicaragüense. Ella se llama Helen Belly. Y ella tiene una familia muy grande y yo también. Ella nació y vivió en Nicaragua hasta que tenía como 18 años cuando se mudó a los Estados Unidos a estudiar. Y allá en los Estados Unidos, en una cita ciega, conoció a mi papá que estaba estudiando en West Point, una escuela militar. Se enamoraron y después viajaron por todo el mundo porque mi papá trabajó como piloto. Tuvieron siete hijos. Yo soy la cuarta. Y después de pasar por su vida, por todo el mundo, decidieron pasarles en Nicaragua después que retiró mi papá. Entonces, en 1977, mudábamos a Nicaragua y yo empecé a estudiar en la escuela americana nicaragüense. Y vivíamos en Nicaragua por dos años, desde hasta 79, junio. Fueron años muy intensos en Nicaragua. ¿Cuáles son tus recuerdos de ese entonces? Bueno, al principio estaba muy agradecida de estar por fin en un país que era mía o media mía. Yo era muy joven, 16 años, y estaba casi en busca de una identidad, de un país. Muy feliz de estar con mi familia, mis primos, pero después empezó la guerra. Y cuando estaba asesinado Pedro Joaquín Chamorro, todo cambió y estábamos viviendo casi algo como estamos viviendo ahorita, en un mundo completamente diferente. Con el temor, había violencia, habían batallas en las calles, el país en huelga, la guardia por todos lados con sus armas. Como la editora de Clima y Ambiente del Washington Post, ¿qué te hizo tomar ese puesto? Bueno, estaba trabajando por la Associated Press en Washington y me encantó el trabajo, pero también abusos civiles, abusos humanos, abusos, tortura sexual, terrorismo. yo me puse un poquito cansada de la vida tan oscura. Cuando el Post estaba buscando una editora para el clima, yo tengo mucha experiencia haciendo eso, entonces apliqué y me dieron el trabajo. ¿Por qué crees que es importante la cobertura de los temas climáticos y de ambiente el día de hoy? Hay muchos medios internacionales como el Washington Post y otros más como The Guardian, New York Times, que le han dado más prioridad a ese tema. Bueno, porque por fin sabemos que no tenemos mucho tiempo para evitar lo peor, ¿verdad? Mucha gente cree que el cambio climático o el cambio de clima es una cosa que va a pasar en el futuro, cuando estemos muertos. Y eso no es la verdad, eso está pasando ahorita. Y hay que hacer algo ahorita para evitar lo peor. ¿Qué significa cubrir este tema en la administración del presidente Donald Trump, que ha tenido además confrontación con los medios independientes en general y también que de cierta manera ha negado el impacto del cambio climático? Pues no, no es fácil. Entonces escribimos lo que vemos, lo que está pasando, estamos tratando de informar al mundo, eso es correcto, eso no es como una, no es opinión, no es una cosa de política, es una cosa de ciencia. ¿Y qué significa como periodista vivir este momento sin precedentes, por lo menos en la historia contemporánea, y es el tema de la pandemia, del coronavirus en Estados Unidos, en Washington D.C., donde vivís? Bueno, es difícil. Estamos tratando de cubrir lo que está pasando en los hospitales, averiguar cuáles son los datos que son ciertos y no falsos, y también escribir lo que están diciendo los oficiales, y también contrastando eso a lo que está pasando en otras partes del país. Es muy parecido a lo que tenemos que hacer con Climate Change. En tu opinión, ¿cuál es el principal reto de los periodistas en Latinoamérica? En Nicaragua, por ejemplo, el año pasado liberaron a dos periodistas, Lucía Pineda y Miguel Mora, estuvieron encarcelados por ejercer el oficio. Tenemos como periodistas, tenemos una responsabilidad de contar lo que está pasando en nuestro mundo, en cada país, las noticias, y cuando estemos en lugares que son peligrosos, donde van a matar a periodistas, como en Mosul, Irak, durante el terrorismo del Estado Islámico, o en Honduras, o Nicaragua, o cualquier otro país, tenemos que ser listos. Tenemos que tener estrategias para proteger a los reporteros o fotógrafos para que nada les pase, pero también tenemos que hacerlo y seguir contando lo que está pasando. Eso es nuestra responsabilidad. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nikke en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!